Ya hemos hecho un buen partido, pero ya nos queda 90 minutos en casa el miércoles que viene y hay que hacer las cosas bien, pero sobre todo ahora mismo concentrarnos con el partido del Elche, que es totalmente diferente que es la Liga y es muy importante también. Hay que cambiar el chip y concentrarse en el Elche, que ya tendremos tiempo para pensar en el partido de vuelta contra el Lyon. Aunque el Lyon es un rival complicado, pero hemos demostrado que hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer, que hemos defendido bien todo el equipo y hemos atacado juntos, o sea que luego han sido dos golazos de Antoine y Sefe, pero luego hay que destacar el trabajo del equipo, que sea ofensivamente o defensivamente. El Olympique también han ganado todos sus partidos de Liga y pues de la prueba de Champions hasta jugar contra nosotros y tampoco pues han tenido problemas en Liga. Hemos visto los partidos y estaban muy cómodos. Luego el partido de Champions es un partido diferente. Igual ellos tenían un poquito más de presión, pero hay que llevarse la presión, pues que sea una buena presión, no una mala presión y luego son jóvenes también como nosotros, pero yo creo que en este sentido lo hemos llevado mucho mejor que ellos. No, la verdad que yo el Lyon, bueno, tengo amigos, pero no son partidos. Era especial porque era un partido de Champions League, pero no era un partido especial porque era el Lyon. Más para Antoine, claro, porque vive a 40 kilómetros de Lyon, que tiene toda su familia y desde pequeño pues era aficionado de Lyon, pero luego yo para mí era un partido más y para ganar solamente. No hemos dejado tampoco las cosas fáciles al Lyon. Luego pues, como he dicho, hemos hecho las cosas bien, como hacemos pues, como hemos hecho contra el Getafe y en la misma línea del año pasado. Que nuestra idea es jugar al fútbol, tener la pelota y ocasionar, pues tener ocasiones de gol caras empezando desde atrás, desde los entrares, desde el portero, igual desde Claudio y así hasta los delanteros y ahí hacen el trabajo ellos para meterla. Golazos, ya no hay que decir más. Son golazos espectaculares y más en el campo cuando en directo impacta la verdad. Ya, ya, me sentí fenomenal. Estoy bien en mi sitio. Aprendí, como he dicho, pues en este sitio desde que tengo los 16 años y pues estoy a gusto en este sitio. Ojalá, o sea, que cada uno quiere jugar y yo soy uno de esos jugadores que quiere jugar el máximo de partidos. Luego hay que seguir así haciendo esos partidos exigentes con pues haciendo pues las cosas bien, ser, estar serio y ya, así. Y trabajar al día a día con contundencia. Ya, ya, es que ha sido increíble. La verdad que ver tanta gente del área de la grada casi podríamos decir que jugamos en casa porque hacían más ruidos que los de líos. O sea, que era increíble. Y cuando pues mete golazos como, ha metido golazos como Antu y SF, pues la gente se vuelve, se vuelve loca. Es increíble. Y nosotros también en el campo. Luego cuando ves esto, pues estás con confianza y te dices que pocas cosas te pueden pasar esta noche. No, ya claro que ver tanta gente hoy también en el entrenamiento pues nos apoya a seguir trabajando y pues agradecer a la gente de venir a apoyarnos también en los entrenamientos. Que la verdad es un lujo estar en el área y tener esta afición, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!